Yo creo que va más allá de mostrar una paridad en el ministerio. Creo que fue el primero en poner en tela de política internacional el tema de la lucha contra la discriminación por un lado y el rol y el papel de la mujer en la sociedad por el otro. Creo que darle rango ministerial a esto le habla de una importancia institucional que el gobierno nacional va a encarar a partir de ahora y comenzar a tratar sobre todo el tema de los aumentos del feminicidio que ya se trabaja como una política social y que tiene una repercusión dentro de la sociedad porque van en aumento cada día más. Creo que pasa por este sector, por este lugar de darle una importancia institucional y empezar a trabajar los temas a nivel de alta política y no dejarlo que cada una de las provincias o los ministerios se tengan que hacer cargo. Creo que le está dando un rol que se merecía en hace décadas.